Si con volverse a mirar, tan solo con verse pasar, estoy muriendo de dolor, estoy sufriendo más y más Amigos, nosotros somos Los Yaguarú Y nos invitamos para este domingo 20 de febrero En San Gabriel, Chilac, Puebla Para bailar, disfrutar y gozar ¡Allá nos vemos! ¿Y quién sigue aquí? ¡Yaguarú! Y otra vez tú me dirás, perdóname y llorarás Y otra vez, otra vez, otra vez